Si recuerdan en LAM un caso que trajo Janina, un audio whatsapp que nosotros pusimos después de la muerte de Mariano Caprarola de un marido que muy preocupado por la salud de la mujer, lo llamó a Lotoki y Lotoki le mandó ese audio siniestro diciendo que no tenía nada que ver con la muerte de Caprarola que le había explotado una arteria. No sé si lo recuerdan. Lo voy a llamar por favor a Gustavo, es la persona que mandó ese audio, por favor ponete los auriculares y entre todo lo que nos contaba del caso de su mujer, había un dato que a mí me llamó muchísimo la atención es que a tu mujer la atendieron acá, en el mismo domicilio particular de Aníbal Lotoki. Acá como 4 o 5 veces atendió acá. Acá le sacó sangre, se lo mezcló con plasma, se lo volvió a inyectar. Sí, fácil 5 veces. Después en un consultorio en Versalles que no era nada. A mi señora la operó en la clínica donde falleció Zárate, un año antes. Una clínica que no tenía nada también, que era un desastre. Bueno, y hasta el viernes, este viernes último, 6 de la tarde, me mandó, mejor dicho a mi señora, le mandó un mensaje negando que ella tiene metacrilato en su cuerpo. Los exámenes dieron que sí. El lunes mi señora se hizo una resonancia y está llena de metacrilato. Y el señor este, le voy a decir señor, por no decirle otra cosa, me lo niega hasta el día de hoy que mi señora no tiene metacrilato en el cuerpo. Ángel, Gustavo te está escuchando. Sí, buenas noches. Gracias por estar acá. Te escucho, hola, buenas noches. Ahí te subimos al retorno para que nos escuches bien. ¿Cómo está tu señora hoy de salud y de ánimo? Ella está bien, de ánimo está destruida. Más, está acá pero no quiere salir. Vino porque hasta hace un mes, cuando murió Mariano Caprarola, ahí se dio cuenta de todo el desastre que le hizo a este hombre. Pero bueno, tiene un poder que te lava el cerebro este hombre. Te lo lava, no sé cómo hace, porque hasta a mí me convenció. Veníamos acá, nosotros, no te digo que éramos amigos, pero teníamos confianza. Yo venía, entraba a la casa como si nada. Patán, él te dice patán. A todo el mundo le dice patán. Como por ahí uno le dice, perdón, boludo. Él te dice patán, ¿qué hace patán? Teníamos mucha confianza. Pero bueno, a todas les hizo lo mismo. Y mi señora lo tiene alojado en el mismo lugar donde dio la autopsia de Silvina Luna. En los tres lugares que le dio a Silvina. Claro, que son las piernas, el ciático, el muslo y el cero. ¿Y tiene esas mismas dolencias? Exactamente. Porque Silvina refería siempre que tenía dolor de espalda, de ciático, de piernas. Lo que pasa es que ella empezó con dolores en los glúteos porque tiene supuestamente hilos tensores, que me enteré que no son hilos tensores, son tanzas de pescar. Tengo la grabación de cuando se lo hizo a mi señora que se ve que es una tanza de pescar. Y esas porquerías te pone. Ella empezó con dolores, no puede estar mucho sentada. Hace poco hicimos un viaje a la costa, tuvimos que parar porque le dolía la cola. Además se le cortaron, nos contaba recién. Se le cortó como cuatro o cinco veces. Una vez se lo cambió acá, le cambió en Versalles también. Nunca jamás en una clínica, jamás. Así nomás se lo cortaba. ¿Hasta donde entiendo? Se lo cambiaba. ¿Cuándo fue esto? Sí. ¿La última intervención que le hicieron a ella? En marzo de este año se hizo una transferencia también de grasa, supuestamente a los glúteos. Lo de las tanzas fue en el 22. Fueron varias. Nunca en una clínica como la gente. Jamás. O sea, ahora, ¿sabes con qué me quedé? Y a esto quería ir, porque en el audio que le mandaste a Janina contando todo lo que había pasado, él se ofrecía a atenderla, ¿no? Nuevamente. Porque tiene inhabilitada esa posibilidad por la justicia. Ese famoso audio es de agosto, fines de julio, agosto. Se decía traela y le cambio los hilos, ¿no? Decía algo así. Exactamente, exactamente. Sí. No, y esa clínica. No, cuando vinimos a la costa. Cuando vino, sí, porque quería saber lo que tenía. Y él acá, que no lo dice en el audio, le hizo una ecografía, pero fue cuando él hizo la orden para que se la haga en otro lado, porque él no sabe hacer ecografía. No sabe hacer nada, pero bueno, tampoco sabe hacer ecografía. Y en la ecografía no se ve nada. Ahora en la resonancia sale que todavía tiene un pedazo de hilo adentro.